Como negociadores siempre queremos tener confianza, confianza en el plan que tenemos, confianza en la propuesta que estamos trayendo a la mesa, confianza en que vamos a lograr resultados buenos, resultados que mi empresa, mi familia, que todos queremos. Hacia ahí voy, voy hacia eso, estoy trabajando en eso, pero esa confianza a veces me sale muy caro, a veces la confianza se genera o pasa a ser un exceso de confianza y muchas veces el exceso de confianza lo que hace es perjudicarme, el exceso de confianza lo que hace es no darme cuenta cuál era mi debilidad, cuál era lo que yo no podía dar, cuál es lo que tendría que haber dicho y cómo podemos trabajar. En eso, en mi libro Nunca temas negociar, yo te muestro casos y ejemplos y formas en que yo puedo trabajar durante la negociación para obtener mejores resultados, pero todo en base a un proceso. El proceso es lo que genera resultados, no la focalización de resultados, porque la focalización de resultados lo único que me genera es qué? Es ansiedad, es miedos. Y acá es la forma de no tener miedos. Entonces, déjame que echarle siete puntos que te van a ayudar a entender ese exceso de confianza, cómo lo puedo controlar. Pues tenemos que controlar ese exceso de confianza, no podemos seguir yendo y seguir avanzando con excesos de confianza que no me mejoran. El primer punto que tenemos en este exceso de confianza es que yo tengo que ser honesto conmigo mío primero. Realmente me preparé como debía prepararme. Prepárate, bajá esa hoja. Acá hay una hoja donde tiene las diez preguntas más importantes para toda negociación. Genéricas, pero me dan una idea de qué es lo que voy a negociar y por qué mi contraparte es la persona más importante en la mesa. Entonces, el primero es, siga honesto, siga honesto contigo mismo. La honestidad con uno mismo vale oro y tenemos que hacerlo. Y muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque no queremos ser honestos, queremos ser demasiado positivos. Queremos mentirnos a nosotros para qué? Para creer que vamos a poder. Pero cuando nos mentimos a nosotros mismos, no vemos posibilidades de solucionar sesgos, solucionar ideas que a lo mejor nos conviene encararlas o a lo mejor nos conviene directamente decir, hey, en esto yo no puedo lograrlo o en esto yo no puedo ayudarte. Primero. Segundo, no te compares con los demás. Muchas veces la comparación con los demás nos hace que, yo me estoy comparando con alguien que no está interesado en trabajar, en hacer las cosas que yo voy a hacer o a lo mejor al revés. Entonces, no me da un análisis. Tenemos que compararnos, tenemos que trabajar con otros mismos y analizar lo que nosotros mismos queremos llevar a cabo. No te compares. Esas comparaciones no nos sirven fundamentalmente cuando me estoy comparando para sentirme mejor o me estoy comparando para sentirme peor. Porque en ese sentido, la inteligencia y el autoconsciente del ser humano es muy hábil. Le encanta compararse con situaciones donde quieren trabajar para el otro lado. Entonces, digamos la cautela de ser bien educados en eso y no compararnos con gente. Punto número tres. Ponte a prueba. Ponte a prueba con cautela. Tené cautela en cómo te llevas a prueba, cómo vas a probar tus opciones, cómo vas a analizar tus alternativas. En toda negociación siempre damos y hablamos de las opciones. Las opciones son las cosas que vamos a presentar en la mesa. Pero, ¿qué pasa con las alternativas? La alternativa es algo que yo no presento en la mesa, pero sí yo lo tengo. La alternativa me da poder. Entonces, tengo que tener cautela. Cautela en cómo voy a presentar las opciones, en cómo no voy a estar atado a mis alternativas, pero voy a pensar, voy a usar mis alternativas para ver si realmente este negocio, lo que estamos discutiendo, no me conviene. Entonces, tengamos cautela. Busquemos avanzar en esto siempre escuchando, analizando y viendo que yo tengo que tener esa libertad de decir que sí o que no. Y también puedo darle al otro la libertad de decir que no para que se sienta más en confianza. Para eso, mírate otros videos. Hay un montón de videos. Hay más de mil videos, mil quinientos videos acá. Y te invito, baja el libro, va a ser la mejor inversión que vas a hacer. ¿Para qué? Para tener tu propio proceso, para analizar, para estudiarte cómo llevar tu proceso de negociación adelante. Y está en audiolibro también, búscalo. Escucha críticas, el punto número cuatro que quería no, Targaryen. Escucha críticas, especialmente que son críticas constructivas de gente que te conoce, gente que vos tenés confianza con ellos, de que vos sabes que buscan algo bueno por vos. Y fíjate, analiza si la crítica que te hacen es una crítica porque te quieren proteger, porque no quieren que te perjudiques por nada del mundo, o una crítica constructiva donde vos sabes que varias personas me la han dicho ya. Entonces, algo de cierto deben tener. Analiza, siempre estas críticas nos ayudan a pensar, a hacer una conversación conmigo mismo. La conversación con uno mismo es clave y tenemos que aprender a usarla más y más y más. Punto cinco. Trata todos los compromisos con seriedad. Y muchas veces la gente no lo logra. No logra ponerle seriedad al compromiso. O sea, bueno, sí, lo hacemos. Y eso genera que la otra parte se sienta mal. Y es un exceso de confianza. Porque, ah, bueno, sí, si no, yo después lo logro. Si no, yo después hago esto. Y los compromisos, al no tratarlos con seriedad, va a pasar que después, cuando vos quieras que la otra persona te trate con seriedad, no, no le va a interesar. No le va a interesar. Siempre todos los compromisos debemos tratarlos con seriedad. Y ahí está, en la importancia de tener un proceso, donde el proceso me va haciendo entender, me va haciendo comprender distintas partes, donde yo después conecto y hago que todo esto sea posible. El mejor líder es una persona que sabe negociar cada uno de los puntos. Y fundamentalmente, la contraparte no se da cuenta que están negociando. Siguen, analizan, trabajan con ellos. Por eso, te invito, nunca temas negociar. Y te insisto, porque va a ser la mejor inversión que vas a hacer. ¿Para qué? Para que todas estas ideas, estas pasas, estos conceptos, estos tips que tenemos de confianza, de cómo escuchar, de cómo diferenciar las alternativas, todo eso te va a generar y te va a ir ayudando a que hagas algo mucho mejor en tu proceso de negociación. Cada uno de nosotros tiene su propio proceso. Podemos seguir ideas, pero después las vamos implementando y las vamos usando de la forma en que hay gente que se extiende más en comprender al otro. Hay gente que trabaja menos en comprender al otro, pero en la parte de propuestas, en la parte de cómo generar propuestas, cómo pedir, se extiende y va y viene entendiendo. Se sienten más cómodos preguntando en ese punto que no en el otro. Y hay otras personas que no, que quieren ir al final, que negocien todos al final y van y vuelven. Cada uno tiene la forma de trabajar. Pero una cosa es trabajar sobre un proceso y otra cosa es no tener el proceso. Y el exceso de confianza se da cuando nosotros tenemos errores que los cometemos continuamente, sin ser honestos con nosotros mismos, sin tener la cautela de ponernos en prueba, sin tratar de ponernos en serio. El punto 6 que quería darte, ya son estos dos puntos. Escucha, estos son espectaculares. Y por eso los dejé para el último. Tómate el tiempo para mirar las fallas, ¿no? Y lo que estás logrando en tus metas personales. Tómate el tiempo. Uno de los grandes errores es que no nos tomamos el tiempo. Creemos que todo depende del tiempo del otro. Y no es así. Tómate el tiempo tuyo. Tómate el tiempo para mirar, para ver, para una vez que tenemos la negociación, por ahí le damos más valor, más poder a esa hora de negociación, a esa hora y media de negociación. Y después de la negociación no digerimos, no interpretamos, no discutimos las cosas que pasaron y cómo pasaron. Y eso es uno de los grandes errores. Tenemos que analizar y empezar a ver el proceso nuestro. Y en base a eso discutir con nosotros mismos qué es lo que hicimos bien. Creo que no hicimos tan bien y puede mejorar. Y creo que totalmente mejoraría si lo hubiese hecho distinto. Cómo puedo hacer o qué otras cosas puedo traer a la mesa de negociación. Cuando uno empieza a trabajar en eso, ahí es donde el liderazgo sube. No te olvides, los buenos líderes estudian negociación porque son y quieren ser buenos líderes. La negociación se estudia, se analiza. ¿Para qué? Para ser más influyente, para ser más persuasivo, para trabajar, para analizar, para que la gente trabaje en consensos, para lograr mejores consensos, para lograr la facilidad de que uno más uno pueda ser tres, pueda ser cuatro. Generemos eso y podamos trabajar juntos y después dividir las distintas formas en las cuales vamos a llegar a un acuerdo. Y el punto número siete. Mantene la fantasía separada de la realidad. Lo quería dejar para el último porque muchas veces no damos cuenta que tenemos fantasías, todos tenemos fantasías. Tenemos fantasías dentro y eso es lo que nos hace tener confianza en nosotros mismos. Nos hace soñar, nos hace... Pero tenemos que ver que mantener esa confianza, mantener esa parte separada de lo que es la realidad. Y durante el proceso de negociación, teniendo un buen proceso, yo voy a hacer preguntas donde voy a empezar a ver si, mira, yo quiero que ellos me paguen cien, pero por todo lo que he escuchado, ni siquiera setenta me van a pagar. Entonces empiezo a ver la realidad de lo que hay, porque me lo muestran muy claro, me muestran que hay cinco competidores míos que están valuando mi trabajo a setenta, no a cien. Y que dan mucho más valor del que yo había pensado. Entonces uno empieza a ver que, hey, esto no es realidad, esto es fantasía o esto es fantasía y tengo que mejorar en esto, en esto. En eso es donde tenemos que trabajar como buenos negociadores, como buenos líderes. Tenemos que trabajar para mejorar cada uno de esos puntos. Por eso te invito a que veamos otro video sobre cómo trabajar, cuáles son los tips, cómo este exceso de confianza te puede perjudicar. No dejes que el exceso de confianza te perjudique, porque necesitamos confianza. Lo que no necesitamos es no saber cómo tenemos que estudiar y analizar para tener la confianza ideal. Es como un asado. En un asado le ponen demasiado sal y sale muy salado, nadie lo quiere comer. Pero no le ponen sal y entonces ¿qué pasa? Nadie lo quiere comer porque está desabrido. Analicemos esto. Busquemos cómo lograr obtener esos excelentes resultados. Y vamos ya mismo a ver otro video. Y acórdate, la empatía es tu mejor aliado en toda negociación para generar poder en todas tus negociaciones. ¡Vamos ya!